¿Qué tal leyendas del fútbol? ¿Cómo el El Vaso y Chris Ignacio Sport sean bienvenidos a un nuevo vídeo? Disculpen mi ausencia, en los últimos días he estado enfocado en mis estudios, ya vengo saliendo de una ronda de pruebas, así que estoy de vuelta acá en las pistas para realizar vídeos para ustedes leyendas queridas, principalmente ahora del fútbol femenino, sobre todo el amistoso que va a tener la selección chilena femenina ante su similar de Alemania, ante el debut ante Suecia, se juega a las 11 y media horas, hora de Chile, transmite Chilevisión, más que decir qué jugadoras deben jugar, es ver qué equipo va a parar de tener de cara al debut, ya hay una base, una columna vertebral en el once titular, pero hay que ver el principal tema de Chile, cuál es llegar al área rival y terminar la jugada en gol, es un problema que ha estado en los amistosos anteriores, y este amistoso va a ver ese examen, no para decir llegar bien al mundo, sino ver qué detalles falta con pudir, eso es lo que estoy mirando principalmente como entrenador, qué va a hacer de tener y qué va a probar de cara al debut, como uno que sincha puede decir, ah debería jugar Rosario Balmaceda, ah debería poner a llenar a Edo, como media punta, dejar a la coturrutia sola en media punta, cosas que uno como hincha puede decir, pero teniendo la objetividad como entrenador, ver qué jugadoras y cuál va a ser el once que va a disponer José de Teller, de cara ante Alemania y qué equipo va a parar ante Suecia, este partido va a servir, qué jugadora va a mantener en el once titular y qué jugadora va a salir y va a ser una alternativa, así que es el último examen previo al mundial y que sea un partido de aprendizaje para las muchachas, porque este tipo de partidos sirve para mejorar el fútbol femenino en Chile y saber contra qué rivales nos vamos a topar en el mundial, ya hemos jugado dos partidos ante Estados Unidos, pero este tipo de rival va a servir como va a ser Suecia, que es potencia en el fútbol femenino y que es candidata a quedarse con el certamen del mundial respectivamente. Acá en este video, humildemente trataré de hacer lo mejor posible el equipo que va a parar José de Teller de cara al debut, y sin más preámbulos, menos que acá, y vamos al lío. La posible formación que logrará José de Teller en el partido de Anta Alemania el día jueves será con Tiane Endres en portería, Tiane Endres en portería, línea de cuatro como es habitual, Rocío Soto, Camila Sáenz, sugeren Galaz, y la inclusión definitiva de Javier Atoro por la banda izquierda. Medio Campista Central, Karen Araya, para apoyar a Karen Araya en la recuperación, y también para mandarse al ataque Daniela Pardo, Yesenia Paloma López, María José Rojas, que retornaría al once titular, también la inclusión de Yanara Edo, y arriba María José Urrutia. Esa sería la formación de Chile de cara al amistoso con Alemania, que será la prueba antes del mundial. O sea, probar definitivamente al equipo titular. ¿Qué veo mejor al Chile? Sobre todo este. Conexión, medio campo, ataque, medio campo, ataque. Karen Araya, cuando recupera el balón, no tiene opción de pase, ¿por qué? Tanto las mediocampistas se abejan, y las centros atacantes están muy acá. Daniela Pardo, lo que ayuda a Karen Araya es la recuperación, como lo viene haciendo el Santiago Goporni, como lo utiliza Paula Navarro. Pero también, Yesenia López debe presentarse como una opción de ataque, para que María José Rojas, con su velocidad, encare por la banda. Lo mismo re-dice Yanara Edo, y María José Urrutia esté preparada, o para finalizar, o se presente con una opción de pase, para terminar la jugada en gol, o generar el factor sorpresa, para que sea Paloma López, o la misma Karen Araya, o también Daniela Pardo, quien finalice la jugada. Lo que no deben hacer María José Rojas, y Yanara Edo, es esto. Alejarse y esconderse de la opción de pase, de Karen Araya, lo mismo lo que no deben hacer Paloma López y Daniela Pardo. No esconderse y no ser una opción para Karen Araya, que cuando recupera el balón, a veces tiene que retroceder, con Camila Sáez, con Suje de Engalas, con Javier Atoro, en este caso, como lo fue Fernanda Pinilla en su momento. Una pena que no haya estado en el Mópez, pero bueno, hay que adaptarse. También, Rocío Soto, que rinde también de central, pero su posición natural, es lateral derecho. Entonces, cuando Karen Araya, recupera el balón, lo que deben hacer las jugadoras, es presentarse con moción de pase, sobre todo Paloma López, y también la misma Daniela Pardo, para que así, haya una conexión, entre segunda y tercera línea. O sea, las jugadoras, que están, más alojadas a la jugadora con Paloma, que en este caso, que es Karen Araya, puedan generar, espacios, con el fin de que, Yesenia López, o Daniela Pardo, reciban libres, y así, ellas arrastren la marca, que ellas, y tanto, Yanara Edo, como María José Rojas, generen un desorden, en defensa, con el fin de que ambas, eviten, caer la trampa, del fuera de juego, lo mismo, la Cote Urrutia, no solo, la Cote Rojas, y Yanara Edo, sino, las tres en ataque, generen espacios, también, eviten la trampa, del fuera de juego, que ha sido, una constante, en el fútbol de hoy, de muchos equipos rivales, que no juegan a la defensiva, generan tanto, el fuera de juego, para hacer caer, a los mejores jugadores, del equipo contrario, es una tónica, del fútbol, de hoy, en general, entonces, lo que no deben hacer, las tres atacantes, es no caer en la trampa, del fuera de juego, presentarse, como opción de pase, a Karen Araya, sobre todo, estas dos que están acá, que son, Paloma López, y Daniela Pardo, al momento que pide, pierda el balón, lo que va a hacer Daniela Pardo, es esto, apoyar a Karen Araya, y, Paloma López, va a ser la primera jugadora, que va a ir al jugador, del rival con balón, al jugador, mejor dicho, ante oponente con balón, eso es, ante oponente con balón, para que, para que, Karen Araya, y Daniela Pardo, sean, las primeras, en recepcionar el balón, en caso de que las jugadoras, del equipo contrario con balón, que tenga el balón, y su cara a Yesenia López, Daniela Pardo puede tomar el balón, y jugar, a la banda, lo mismo Karen Araya, y es lo que debería hacer, cuando Chile, no pierde, perdón, cuando Chile no tenga el balón, disculpen que me enrede las palabras, cuando no tenga el balón, sobre todo ante rivales como este, como Alemania, que es un rival difícil, varios equipos, el más conocido es el Fulburgo, con el fútbol femenino, sorprendente, que no esté el Bayern de Múnich, que es el, ustedes saben la historia del Bayern, pero, varios equipos alemanes, han ganado, la Champions femenina, sea, Alemania, es un rival, difícil, pero es un buen examen, antes del mundial, y eso es lo que, es lo que creo que debe hacer, José Luis de Viernes, porque, el problema constante, que ha tenido Chile, es, que no hay conexión, entre segunda, y tercera línea, en este caso, cuando Karen Araya, tiene el balón, o sea, Daniel Aparto, podría estar un poco más cerca, pero Paloma López, en este caso, Cote Rojas, y, Cote Rojas, además de llenar a Edo, está muy lejos, de la, del balón, eso hace que Karen Araya, retroceda, con camidas a esos, que tienen que ganar, o puede a la banda, cuando la Chío, por si vosotros, y Javier Atoro, le presentan como opción de pases, y, y tienen que, hacer todo el recorrido, para poder conectar al fin, con Llanar a Edo, pero el problema, es que si están ahí, fijas, van a caer en la trampa, del fuera de fuego, entonces, al momento, de recuperar el balón, Karen Araya, que es Enya López, Daniel Aparto, lo que deben hacer, es presentarse, como opción de paso, y, evidentemente, así, para conectar, con María José Rojas, quien, va a encarar, y va a, generar peligro, por esta banda, o también, por acá, porque, una vez la opción, es que, ganar a Edo, María José Rojas, no le esté resultando, encarar por ese costado, lo van a intentar, por el otro, generar peligro, y lo que va a hacer, María José Urrubia, cuando, una vez la opción, es arrastrarlo, a marca hacia el área, y para que ambas, o de orden, o hagan una diagonal, y busquen, a un factor sorpresa, como puede ser, Yesenia López, o Daniel Aparto, o la misma Karen Araya, o también, rematar de media distancia, que es un tremendo recurso, a Edo, a Edo, a Edo, a Edo, que jugadoras, podrían ingresar, en este caso también, la misma Rosario Balmaceda, Daniela Zamora, dos jugadoras, dos jugadoras, que se ganaron, en el medio campo, lo más probable, es que le dé, oportunidad, a Edo, a Edo, a Edo, en el debut, así que, es un partido de prueba, para la Roja Femenina, este es mi planteamiento, y la formación probable, nuevamente, para repetirla, mi propiedad de la misalita, es, Diana Endre, de la portería, Rocío Soto, Camila Saez, Sugel en Galaz, Javier Atoro, Karen Araya, Daniela Pardo, Yesenia Paloma López, María José Rojas, y Anara Edo, por las pandas, para dejar, como nueve de área, a María José, y este es mi planteamiento, de cara, al amistoso, que Chile, tendrá, ante Alemania, mejorar la conexión, entre ataque, y medio campo, y no caer en la trampa, de fuera de juego, así que, es una tremenda prueba, sacar las conclusiones, y reflexiones, que permitan mejorar, y llegar, y llegar preparadas, de cara, al mundial. Bueno, leyendas, esto ha sido todo por hoy, este es mi planteamiento, de cara, lo que podría realizar, Chile, ante Alemania, recordemos, que este es el, último amistoso, previo, al debut, en el mundial, va a probar, el posible equipo, que va a debutar, ante Suecia, el 11 de junio, en René, y además, el partido amistoso, ante Alemania, será transmitido, por Chile Vision, si tienes una observación, distinta, o un planteamiento distinto, o que jugador, incluirías, en el, 11, de la selección, chilena, de José de Teller, déjalo en la caja, de comentarios, si te gustó el video, le puedes dar me gusta, o dislike, si no, te gusta mi planteamiento, aquí estamos en democracia, y cada uno es libre, de dejar su planteamiento, desde su punto de vista, sigue las redes sociales, de mi canal, estarán en la caja de descripción, Facebook, Chris Ignacio Sports, Twitter, CICI, que es un bajo, es por 19, y suscríbanse al canal, vendrán muchas sorpresas, y activen la campanita, de notificaciones, cuando suba, un video, esto es todo por hoy, leyendas, bendiciones a todos, que Dios les bendiga, abrazo, leyendas queridas, deje negocio, hagan deporte, luchen por sus sueños, esfuércense, y sean valientes, porque el fútbol es la vida, y dame un chile carajo, a conquistar ese soño mundialista, chau chau.